¡Hola chicos! Bienvenidos a una nueva serie para el canal, estamos en Chernobylite, no sé cómo se pronuncia realmente, es un first person shooter, un shooter en primera persona que ha salido hace muy poquito, de hecho me llegó la key ayer y ya están saliendo las notas en las diferentes páginas, tienen muy buena aceptación. Y nada, me ha llamado mucho la atención, quiero compartirlo con vosotros, tengo muy pocos FPS en el canal, por no decir casi ninguno, aparte de Black Mesa y quizá alguno que otro, pero tengo muy poquitos, ¿vale? Es un survival horror, con toques de rol y supervivencia, y bueno, supervivencia, con toques de rol mejor dicho, y nada, recoge los hechos que ocurrieron en Chernobyl, ¿vale? Tras la explosión, porque ocurre la explosión y demás, y tiene toques de ciencia ficción, hombre, es una historia no 100% fidedigna, ¿no? A la realidad, básicamente está inspirada en el desastre de Chernobyl, y lo que os digo, tiene muy, muy buena pinta, está completamente en español, bueno, no, los diálogos están en ruso, se puede poner en inglés, pero creo que los voy a dejar en ruso, y por lo demás, textos y demás, en español. Quiero hablar con vosotros, a ver qué tal. No es que sea yo muy dado a los FPS, pero oye, si os gusta, y si me gusta, podemos hacer una serie, el juego tiene una duración de unas 13 horas, por lo cual seguramente nos lleve unos 13, 14 o 15 capítulos, y puede salir una muy buena serie de aquí, ¿vale? Dificultad de la supervivencia, medio del combate y de la gestión, vale, tiene también gestión de recursos, la dificultad de gestión afecta las probabilidades de éxito de las misiones de compañeros, y el impacto que tiene la base sobre su salud y su moral, cuanto mayor sea, más complicado será mantener con vida a los compañeros. La dificultad de combate afecta a la enemiga, sus números y la resistencia, cuanto mayor sea, más formidable serán los rivales que encuentres. La dificultad de supervivencia afecta la cantidad de recursos que puedes encontrar en los distintos niveles, lo voy a dejar todo en medio, ¿eh? Más costará ampliar la base y fabricar nuevos objetos. ¿Omitir introducción? No, retratos de personaje, mostrar momentos importantes, ocultar, mostrar siempre. Momentos importantes. Vale. ¿Ya cargado? ¿Ya cargado? El sarcófago. El sarcófago debe permanecer intacto, a toda costa, he dicho. ¿Qué sarcófago? No conozco mucho sobre el argumento del juego, ¿vale? Sé que hay como una especie de mineral llamado la chernobilita, que no sé si somos nosotros o un compañero o alguien en la historia que lo está buscando. Creo que es un mineral que se ha producido a raíz del desastre en chernobil. Close to the sun, otro shooter que tenemos en el canal, muy, muy bueno, que os recomendaría que lo buscaseis, ¿vale? La serie de Close to the sun, ¿vale? Cerca del sol, muy buena. ¿Vale? Que recordaba muchísimo a Bioshock, muchísimo, sobre... se inspiraba mucho en Tesla, ¿vale? Os toca leer, ¿eh? No os voy a leer. Yo no os voy a leer, leed vosotros. Porque corta un poco la inmersión en el juego, tío. Que estén hablando y yo hablo por encima, ¿sabes? Aún no me puedo mover. Ah, que estoy loco. Vale, empezamos bien. Vale, aquí estamos. ¿Tania? Igor, supongo que somos nosotros, ¿no? ¿Esto puedo cogerlo? No puedo correr. Un momento, ¿puedo quitar el blur? Meneo de la cabeza. ¿Veis como se difumina? ¿Puedo quitar eso, tío? Bueno, voy a poner esto. Opciones de vídeo. Campo de visión, vale. Sincronización vertical, puede ser. Geometría, follaje, dibujado, sombra, textura, efectos visados, calidad. Destello de lente. Desenfoque de movimiento, vale, esto. No aguanto el desenfoque de movimiento, ¿eh? Vale, mucho mejor. Es que no aguanto el desenfoque de movimiento, me marea. Cielo oscuro sobre Pripyat. Las consecuencias del desastre de Chernobyl son atroces. Es el único caso de la historia en el que murió la misma cantidad de gente por daños en el reactor que por enfermedades causadas por la radiación. 31 en unas pocas semanas, la mayoría por quemaduras de vapor radioactivo o exposición a la radiación. Hasta murió una persona de un infarto. Pero estas cifras no reflejan la gravedad de la situación. Las autoridades evacuaron a 115.000 personas en 36 horas y les dijeron que podrían volver pronto a casa. Por desgracia, era mentira. La catástrofe también ha tenido un enorme impacto económico. Se han excluido 784.320 hectáreas de tierras de cultivo y casi 700.000 hectáreas de bosques de la producción agrícola. La Unión Soviética destinó casi 18.000 millones de rublos para reparar las consecuencias de este desastre. Sin embargo, todo esto no tiene en cuenta el hecho de que en las próximas décadas la gente a la que evacuaron de las cercanías de Pripyat desarrollará distintos tipos de cáncer. Además, se estima que el número de tumores malignos en los países vecinos aumentará exponencialmente, sobre todo entre los niños. Qué duro. La verdad que fue una catástrofe bestial, ¿eh? Pero descomunal. Voy a abrir el medidor de temperatura a ver en cuánto está el PC porque aún no he testeado del todo la nueva refrigeración líquida. Disculpadme que lo hago aquí en directo con vosotros. Se ve muy bonito, ¿no? Me recuerda mucho a... Salvando las distancias. A ver un momento. ¿En cuánto está la temperatura? 70 grados. Está bien, ¿no? La GPU está a 70 grados. Y... La CPU, 60. La CPU un 60 y la GPU un 70. Yo diría que está bien, ¿no? Ahora puedo correr. Vale. Quería decir que me recuerda mucho a... No me sale, tío. Outlast. Hostia, me acabo de cagar vivo, ¿eh? Vale, perdón. Alquien minimice porque estoy mirando la temperatura. Estoy midiéndola. Sí. El GPU 60, 65. Y la GPU entre 70 y 80. Creo que la GPU está un poco alta, ¿eh? Pero bueno. Está bien en un juego... Es un juego que está... Es un juego que está tirando mucho, ¿eh? De GPU. Se ve muy bonito, ¿eh? Estoy pegando con algo. ¿Tengo inventario? No lo sé. ¡Eh! Linterna. En la V. Ese. Es muy bonito el juego, ¿eh? Se ve muy bonito. Coño, tío. Es que... Los rayos me están... De verdad, me meten unos sobresaltos. Me voy a morir. ¿Qué cojones? ¡Por la cara! Hostia, ¿sabéis a qué me recuerda tan bien? Habéis visto la serie Dark en Netflix. Me recuerda a Dark. Toca dos veces A o D para esquivar y evitar el daño. ¡Ah! Vale, hay que apuntar obligatoriamente. Joder, pero... Vale. Tienes que apuntar obligatoriamente para poder disparar, porque si no haces esto, ¿ves? Yo me he largado de aquí. ¡Hostias! Nada, me muero, ¿eh? Creo que tengo que morir. Vale. Tenía pinza de que tenía que morir, ¿eh? Ah, que he vuelto aquí. ¿Y aquí qué hago? ¿Me ha salido algo aquí? Ah, mira. Fotos. Somos lo inevitable. What the... Está a tope. Esta realidad se está desmoronando. Piezas mecánicas. Se ve muy bonito el juego, tío. FDT. Propiedad de Future Deterrence Technologies. Vale, por ahora es un caos, ¿no? ¿Está siguiendo a su mujer o al fantasma de su mujer? ¿Qué es esto? Generador de portales. Un dispositivo de apariencia tosca, pero altamente sofisticado, que aprovecha la chernobilita para crear agujeros de gusano. Agujeros de gusano estables. He hecho un agujero de portales por la cara. Lol. Esa es la mujer, ¿no? Tatiana. ¿Qué bella durmiente? ¿Se refiere a la mujer? No, 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 no. ¡Ey, me hablan a mí! La Chernobylita, el material que os mencionaba antes. De hecho, de ahí viene el nombre del juego Chernobylite. Los atos temporales, esto me están volando la cabeza, ¿eh? ¿El profesor soy yo? ¿Se refieren a mí? O sea, ¿nos estamos infiltrando en algún tipo de base o algún lugar? ¿Te puedo matar? ¿Cómo? Es un recuerdo, ¿no? Este es el búnker que han construido en la actualidad para tapar el agujero de la radiación. Un agujero en el suelo. ¡Geroy! Diría que es muy fiel, ¿no? A ver. Un momento. Cúpula. Cúpula Chernobyl. A ver. Mirad. Es bastante fiel. Es la cúpula que han creado para tapar donde fue la explosión y donde está el agujero de la explosión del reactor donde está el pie de elefante y demás. Es bastante fiel, ¿no? Qué guapo, tío. Ha sido una broma sin importancia. Está intentando aliviar la tensión, ¿vale? Responder con educación o echarle la bronca. Ah, vale. Lo de que damas y cerebritos primero, ¿no? Venga, vale. Te lo acepto. Te podría haber echado la bronca, pero no sé si eso tenga alguna repercusión en el futuro, ¿sabes? Fíjate, en la brújula de la parte superior de la pantalla señalos objetivos. Personajes importantes o sesos casuales. Tú sabes que te pierdes. No sé si me haga falta ir agachado. Permanecen las sombras. Vale, sí. Tengo que ir agachado, ¿eh? Tengo que evitar los focos de luz. ¿No puedo ir por aquí, coño? Ahora. Vuelve a invitar. Control para cacharte y esconderte entre los arbustos, o sea. O sea. ¿Vuelve a invitar? ¿No puedo ir por aquí? ¿No puedo ir por aquí? No puedo ir por aquí. 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 Vale, hay un indicador de visión. Eso me gusta. Hostia, ¿pero cómo cruzo por aquí? Por aquí detrás. Bien, 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 bien. ¿Puedo pasar por debajo? Bien. Oye, ¿el otro dónde está? Ah, me salen aquí en el radar también los tipos. Vale, que buena. Joder, que tensión. Este tío trabajaba aquí. Bueno, venga, espabila. Mira la radiación. Hombre, aquí tiene que haber... A ver el inventario con la equipa de analizador ambiental. A ver. Ah, mira, tengo ya esto. General de portales. Un dispositivo de apariencia tosca. Mira, en el 1 y en el 2. Pero bueno. Ya está, ¿no? Pulsa F para equiparlo. También puedes hacer doble clic con... O pulsar para seleccionar equipar. No hay mucha, ¿no? No hay mucha, ¿no? Pues vea, eso es salto, ¿verdad? Yo salto a ver si me rompo tres piernas. Las dos que tengo y una que me invento. Pero me las rompo las tres. Vale, algo por aquí. ¿Cómo puedo? Acceso rápido. 1 y 2. O sea, no me deja cambiar. O sea, 1 y 2. No me deja. ¿Qué pasado? Usa para emitir una onda de radar de analizador ambiental y escanear el entorno. ¿Esto? ¿Contenedor? Ah, te marca las cosas que puedes recoger, ¿eh? Eso está guapo. Mira. ¿Pero se gasta? ¿O puedo tirar esto infinito? Ay, ya no me deja. Ya no me deja, ¿eh? Pobrecillos los que llegaron atrapados, ¿eh? ¿Fabilas o qué? Ah, mira, ahora sí puedo. El 1 y el 2. ¿Y esto qué hace? No puedo usarla, ¿eh? Hay dos enemigos. ¡Viva! ¡Esta atmósfera! ¡Esta atmósfera! ¡Esta atmósfera! ¡Esta atmósfera! A los Metal Gear, ¿sabes? Creí que le iba a clavar el cuchillo en el pecho Has dudado, ¿eh? Tienes que usar el cuchillo si quieres sobrevivir Hostia, esto es muy real también, ¿eh? Esta sala ¿Qué tengo que hacer? Aquí ¿Cuántos botones? ¡Qué barbaridad! Déjame, coño, que estoy loco No pulsar el botón, pero ser sincero Me da igual lo que piensan de mí No pulsar el botón e inventarte una excusa Pulsar el botón, hostias Sea lo que sea, no puede interferir en mis planes No deben creer que me he vuelto loco Me da igual lo que piensen de mí ¿Qué coño hago, tío? Voy a pulsarlo, me da igual No voy a traicionar a mis camaradas, ¿sabes? Oye, ¿por qué no me dais un arma de verdad, coño? Otro recuerdo Es que trabajar en una central nuclear tiene que haber un miedo Pero porque tengo yo estos recuerdos Yo trabajaba aquí, ¿no? ¿Qué pasa? Capaz que llora el científico que estaba a cargo Del reactor y la cagué, ¿no? Hostias Dale, hombre Chernobylita Pero no lo coge Y lo coge con la mano desnuda Ahí lo utilizo como de cargador Oye, ¿sabes? Sí ¡Ostias! Ha cogido la foto Capaz que soy yo de otra Seguro que soy yo de otra De otro tiempo Porque además hablaba como yo Y se quedó mirando la foto Soy yo de otro espacio temporal seguro Si, donde comenzamos En el agujero de usano En el agujero de usano Hasta le metió un balazo, ¿no? Claro, hasta el tío le metió un balazo Ey, ¿tú por qué tienes un portal? ¿Y ese por qué se mete un portal? Logro es bloqueado Cabrón con máscara negra Soy yo Ya veréis El plot twist es que soy yo De otra realidad En el que Comprendo otra situación Cambio de no sé qué Ya verás Este lugar, ¿no? Este lugar fue muy diferente Este lugar fue muy diferente Es como una hermosa Que una vez por una vez Se puso la piel Tienes que estudiarlo de nuevo Tienes que estudiarlo de nuevo Tienes que sentirlo de nuevo Tienes que sentirlo de nuevo Uno, Chernóbil Mañana Otra vez tengo el aparato a este, coño ¿Puedo utilizarlo? No me deja, ¿eh? No me deja utilizarlo Estado y mente Aquí hay radiación Mucha, ¿no? Coño de la puta madre Pero, ¿dónde tengo que ir, tío? Ah Cojones ¿Dónde está? Aquí te analizan, ¿no? La radiación, creo ¿Qué es esto? Medicina anti-radiación ¿Qué pasa? No me jodas, tío, que se ha petado No me digas que se ha petado, ¿eh? Se ha petado No me digas que se ha petado Se ha quedado pillado Se ha quedado pillado, tío Tengo que cerrarlo Joder, tío, ¿en serio? ¿Dónde empezaré? Estoy abriéndolo otra vez Porque se queda petado, loco Testead vuestros putos juegos Vale, ahora saldrá que lo ve ese Ahora Vale, continuar Supongo que empezaré donde el bosque, ¿no? Este lugar definitivamente no es lo que era Es como un hueso Tendiendo la piel Sí, empiezo aquí Vale, voy directo al buquer Ah, se ha puesto en inglés Hostia, me gusta más en inglés, ¿eh? Creo que tienen más Tienen más sentimiento las voces Vale, me da igual Ya me sé todo esto Botellita Thank you Vale, ¿cómo la uso? En el 3, ¿no? Good Ah, puedo coger plantitas Hierbas Setas El analizador inventario señala por defecto Todos los recursos y objetos de la zona Y también te permite filtrar Y buscar por categoría Usa RT Y selecciona hierbas Se recoge todas las que puedas Te vendrán bien para Hacer medicinas Hierbas Porque sale una X Ah, porque está como gastado Ah, se va recargando Ah, ok Vale, vale Allí como un impulso, ¿lo veis? Y se va recargando la barrita verde Cuando llega arriba Puedo volver a utilizarlo ¿Esto va a ser una hoguera? ¿Curarme? Vale Voy a recogerlas todas, ¿eh? Si me dicen que las recoja, las recojo Las he pasado, coño Eh, la hoguera está hecha ya Qué oportuno Piezas inflamables he cogido A ver Receta ¿Qué es esto? Medicamento Ha fabricado Ha fabricado un guento de curación Cura tres Esto me reduce la radiación Esto me cura la mente Vale, uh Vale, ¿cómo lo uso? Aquí No sé si estoy curado bien Tres, me imagino que cuando pone tres Se refiere a tres cuadritos, ¿no? ¿Qué es esto? Adenarían enriquecidas Heringa de un solo uso Que contiene una medicina enriquecida Con chernobilita Eliminar radiación Y restaurar para completar la salud Hostias Hierbas, setas Esto va a ser el refugio, ¿no? Productos químicos ¿En serio pactamos una contraseña? No la recuerdo Intenté recordarla, gritarle ¿Lo dice en serio? ¿Acaso no veo que soy yo? No tengo tiempo para esto ¿Puedo recoger cosas? Piezas mecánicas No tiene pinta, ¿no? Voy a ir como abajo ¿Qué quieres? ¿Y esta arma? Ah, ve para reconstruir la base ¿What? A ver En modo de construcción Puedes marcar las estructuras Ya construidas Y desmontarlas con T Para comprar recursos Prueba con los desechos de la zona ¿Cómo? Espérate Marcarlo Anda, coño Construir una mesa de trabajo La estructura más básica Con la que podrás acceder A construcciones avanzadas La categoría de mejoras de la base Ok Espérate Hay que seguir ordenando esto, ¿no? ¿Dónde está eso de mejoras de la base, tío? Asignar misiones Primero debes prepararte ¿Pero cómo que asignar misiones? A ver Mesa de trabajo ¿Pero qué? Ah, aquí Para construir mejoras de la base Hostia, qué rollo ¿Era necesario poner un sistema de crafting? Un FPS de survival horror Pregunto, ¿eh? Porque no sé Voy a ponerla aquí Yo qué sé, tío ¿Cómo la vamos a construir? Vale Ahora puedes construir estructuras rudimentarias Cada día tendrás la ocasión de volver a la base para ampliarla El único límite es la cantidad de recursos a tu disposición ¿Cuál es terminada? ¿Qué es esto? Me faltan piezas ¿Cómo salgo? Atrás ¿Qué botón es ese? Ah, el tabulador, ¿no? ¿Esto qué es? Ah, camas Esto es una cama, ¿no? Un viejo sofá tapisado ¿Y esto? Generador básico Me faltan piezas inflamables Ahora puedes construir estructuras Bla, bla, bla Un poco rollo eso, ¿eh? Ahí se han calentado un poco Decirle que Tatiana no puede esperar Coincidir con Oliver Tatiana no puede esperar Me falta tiempo Tengo que encontrar a Tatiana ¿Qué? No, no No sé, no sé No sé lo que estás hablando Y no quiero saber ¿Ves ver esta mesa detrás de mí? Podemos usarlo para marcar el plan de acción Podemos ver cómo entrar en la planta de poder Y encontrar lo que es que estás buscando O sea, cual Cada pieza de intel Cada parte de información sobre recursos Vamos documentar Justo aquí Vamos a tomar nuestro próximo paso Cuando el tiempo es correcto Recordar quién es el jefe Coincidir con Oliver Puede que Oliver tenga experiencia Pero no puede permitir que asuma el mando de la misión Tiene sentido lo que dicen, de momento A ver, tiene sentido Con esa tal Tatiana Pero no sabe que es mi esposa Thank you Logro es bloqueado Guerrero herido Confidente Asignar misiones A ver Cada día empieza con la planificación Se acción a la misión que llevarás a cabo Y asignarle otra a Oliver Elige bien Solo puedes completar una misión al día Ojo de Moscú Cabo, puedo pedirle que lo haga él O lo hago yo mismo Días restantes El suministro en comida Cabo, vale Enviar suministros y cosas así, ¿no? Vale Es que te esperes, coño Lo dejamos por aquí, chicos Esto es Chernobylite ¿Vale? Si queréis una serie Dejádmelo en los comentarios O con unos cuantos likes ¿Vale? No sé 50.000 likes No Si es así Dadle apoyo al vídeo Y yo sabré que querréis una serie Y si no Pues lo dejaremos En un vídeo de primeras impresiones Como vosotros queráis Y poco más Gracias por apoyarme Y nos vemos en el siguiente vídeo Un abrazo Chao Chau 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 Gracias por ver el video